Hola auristas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo garantito semanal. Ese torneo que nos aparece en BBO cada viernes con 8 manos que podemos jugar contra 14 jugadores que ya las han jugado previamente. Estas 8 manos permanecen durante toda la semana. Empezamos con esta de 15 puntos desbalanceados, tenemos un semifayor, no debemos salir de un sin triunfo. Pero nada nos impide acá por ejemplo invitar a nuestro compañero triunfo. El compañero acepta la invitación. Día para aceptar todas las invitaciones. 9 puntos tiene, casi el máximo. La parada de diamante deja un poco que desear, pero vamos a ganar. Obviamente. Y vamos a firmar el trébol. Tenemos 5 bazas. Este 10 acá es muy importante. Podría ser 10 semifayos. Y bueno, aquí viene un ataque de diamante. Lo único que necesitamos es que el 10 no tenga el oeste. Este es mucho mejor. Ganamos. Y vamos a jugar el trébol. No podemos hacer las fines a priori porque puede ser 19. que se ve. Oh, estaba marcando el duplo en efecto. Tenía 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y yo creo que aquí podemos hacer muchas bazas más. Me voy a botar el diamante. Y acá también se lo están botando. Y acá hay que tomar una decisión. Si hacemos la finesa. 3 de pique. Si cobramos A y R nada más. La verdad este robot se ha botado tantos, tantos diamantes que voy a silenciar de todas maneras. 3. Buenísimo porque vamos a hacer 11 bazas. 100%. Gran inicio con este 100%. Buenísimo. Haber hecho la finesa, la verdad. Con los descartes que se hicieron no veo porque no. Mucha gente allí, fíjense que se queda jugando 3 tréboles. Tienen que intentar el game. Y los que hacen 400. Porque me imagino que cobran 4 tréboles. 3, 7, 8, 9 y listo. No se preocupan de ser la finesa. Pensé que el contrato era normal. Así que me parece que la finesa es necesaria. Mano número 2. Tenemos 15 puntos para los textos. Vamos a meter lo que no es lo que basta. La verdad es que este par lo deja mucho que desear. Pero, tenemos A de pique, A de dama de diamante, nada. Creo que vale la pena. Y de hecho acá vamos a decir 3 diamantes. Para darle esa bicolor que nuestro panel escoja si quiere jugar. Wow. Ni siquiera prefirió el corazón. Prefirió el diamante. La verdad es que aquí vamos a pasar. Podemos seguir nuestro guasta. Y vamos a hacer, por supuesto, nuestro A de diamante. Aquí una de las posibilidades, fíjense, es que nuestro compañero este fallo en corazón. Que tenga semifallo. Además esa J que está jugando allí, que debería indicar que tiene el 10 después de todo. Es una carta extraña. Así que, yo voy a jugar... La mi parte no pueda fallar. O así. Pero, sabemos que el AS lo tiene en el cartel ahora. Así que nuestro partner va a fallar la próxima ronda. Esta de hecho. Bien. Y... TREVOL Esta... Creo que... Creo que... Vamos a... Rorar y correr. Podríamos jugar corazón para... Para el falle y... Triunfo. Este se va a despertar. No se puede tener la J4. Eh... Triunfo. Bueno, este es el TREVOL. No había nada que hacer. No había nada que hacer. 71%. Una de... Me... Me... Dos... Cuatro. Y... Que puede ser que... No hay algo... Por ahí por hacer. Pero... No lo vi. No lo veo todavía. No sé si salida... No sé si salida... De TREVOL por ejemplo... Permita... Afirmar... El TREVOL primero y... Posteriormente... Podremos... Podremos... Cobrar una base por aquí. Pero yo creo que si cobramos esa base... No vamos a cobrar... BASA. TREVOL. BASA EXTRA que hicimos. El fallo de nuestro compañero... No va a ocurrir... Si... Jugamos... TREVOL a la salida. ¿Qué opinión? No sé. Mano número 3. 11 puntos. Estos son 11 puntos... Que hemos hablado... En... Muchas oportunidades... Tenemos que abrir... En este caso... Lo vamos a abrir en primera... Pero tenemos que abrir... Podemos pasar esta mano... Para la LISO 4 PIX... Debe tener... 8 PIX... Y... 8 PIX... En efecto... Acá no... No hace mucha diferencia... Pero... En general... ASRI... AS... Una apertura que... Tenemos que hacer... No podemos... Pasar una mano así... Dejar que los oponentes... Hablen... Acá no importaba... Obviamente... Nuestro pan... Seguramente... Dejar 5 4 PIX... No importa... Lo que hagamos... Pero... En ocasiones... Podría ser... Contraproducente... Digamos... Un dan... Un peligro... Un... En general... Negativo... El... Hecho... De pasar... De pasar... En esta posición... Con esta carta... Así que... Fíjense de todas maneras... Qué maravilloso lo que tenemos... Este AS le cubre la perdedora de corazón... Este AS REY le cubre las dos perdedoras de diamantes... Que nuestro pan tiene... Aparentemente... Dos... Tres... Pero... Tenemos los tréboles... Un PIC... Un PIC... En 10... Queda... Chiquitita... Y por supuesto... Acá ellos tratan de cobrar... Pero aprovechamos... De fallar... Y... Vamos entonces a... Sacar los triunfos... Y no solamente a sacar los triunfos... Vamos a jugar... TOTOS... Nuestros PICS... A ver... Si... Ellos... Se... Equivocan... Podemos botarnos... Un... Diamante... Acá nos vamos a botar un TREBOL... Y otro TREBOL... Y otro TREBOL... Y otro TREBOL... Bien... Fíjense... Esta carta... Que se botó... El robot... Ese... Rey de TREBOL... Allí... Interesante... Porque... Podría ser... Que... Que... Que sea... Rey... O tal... Rey... Una ahogada... Un poco... Extraña... Vamos a... Revisar... El diamante... Y... El corazón... Que... Yo creo que... Podemos inventar... Nos faltaba perder una base... Para poder haber hecho un squeeze... Eh... Y es base... Bastante normal... 53%... Casi promedio esta mano... Alguien se cayó... No quiero saber cómo... Porque... Absurdo... La verdad... Esta va a ser una mano dura... En el concurso del 100% de esta semana... Porque no veo... Que otra cosa puede ocurrir... Por ejemplo... Si... Ellos... Pueden jugar cinco corazones... O algo... Por el estilo... La verdad... No veo... Que pueden hacer... Pero es algo súper normal... Ese salto a cuatro piques... Y todo lo demás... Así que... Esta es una mano que no... Veo... Que otra cosa... Que podría... Hacer... Mano número cuatro... 12 puntos... Cuarta posición... Esta mano... Algunas personas... Podrían pasarla... La verdad... Usamos la regla... De... El... 15... Dejamos pasarla... Pero... Tenemos ahí 14... Estamos bastante cerca... Y nuestro partner... Tiene fuerza... Fíjense... Afortunadamente... Porque... Ellos tienen piques... Lo voy a pasar acá... Para hablar... No compitan... O sea... Bien... Ya tenemos fuerza... 9 cartas... De... Yo creo que... En la vida real... Contra gente... Esta mano... Deberíamos... Pasarla... De todas maneras... Nuevamente... Vamos a... Regla... Del 15... Y tenemos... Cinco perdedoras... Como estamos... En la vida... Tenemos dos corazones perdedores... Dos piques... Y un diamante... El diamante... Sin embargo... Fíjense... Nos puede dar... Descartes... Si... La pines... Funciona... Si está... 3 y 3... Dos... Descartes... Y vamos a ir sacando... Los triunfos... Y... Fallando... Si está... 3 y 3... Listo... No... Bueno... Parece que no va a ser el caso... Miren... Esto es interesante... Porque el que tenía... Cuatro diamantes... Tenía... Tres tregoles... Así que vamos a... Fallar... Eh... Diamante... Entrar al muerto... Y vamos a tener... Un descarte acá... Para poder hacer... Diez vasas... Parece que debe ser... Buen resultado... 82%... Diez vasas... Parecía que era lo máximo... Pero fíjense que a alguien se le ocurrió... Jugar... Tres cinco... No solo jugarlo... Sino hacerlo... Increíble... Eh... En una mano... Fíjense... Dos personas pasaron... Eh... Esa... Con esa concentración de puntos... La verdad... No quise pasar... Pero es una opción... Si pensamos en la regla... Del quince... Obviamente... Tres sin triunfo... Son... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Va a ser... Sí... Y... Yo creo que también... Esta... Como habíamos visto... En la anterior... Va a ser una mano... No... Imposible... Para... El cien por ciento... Mano número cinco... Tenemos... Veintiún puntos... Y abrieron... Eh... Obviamente... Doblar... Y... Acá mencionar... El... Podemos doblar de nuevo... Compañero... Bien... Y por supuesto... Aquí vamos a llegar... A cuatro picks... Puesto que... Acá... Declaramos... Game... Podemos poner un Slam... La verdad... No tanto... Eh... Ahora está bien pobre... Y... La verdad... Me ayuda muchísimo... Creo que lo mejor que... Le conviene al robot... Es... En efecto... Cobrar... Los... Diamantes... Vamos a aprovechar... Para... Fallar... Perdedoras... El... Debo... Algo... Por este caso... Y... Vamos... Que... 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 Queda un triunfo por acá... Queda un triunfo por acá... Calear... y ojalá no nos fallen acá porque acá vamos a sacar el triunfo que falta y vamos a reclamar porque las claves son nuestras 67 votos 11 basas fácil de mi opinión y no hay mucho más que hacer no hay forma de hacer 12 sin que ellos nos ayuden por ejemplo no jugando jugadas de diamantes lo cual es prácticamente imposible mucho mejor tratar de fallar los corazones en el muerto que tratar de fallar tréboles y afirmarlo esta línea es súper normal y no se basa o deberíamos hacer menos que mano número 6 13 puntos balanceado ya van obviamente tropa no nos invita son 11, 12 puntos por ahí 10 la verdad dijimos que era el día de aceptar las invitaciones así que vamos a aceptar por qué quedarnos bajo game si podemos jugar game tenemos esta muy bonita hay 4 basas de arriba nos faltan 5 tenemos la finez de trébol tenemos el llamante y bueno esta salida si hubiese sido bajo rey nos va a ayudar a hacer una más tenemos si no hubiese sido bajo rey nos hubiesen puesto rey íbamos a tener que ganar y estar muerto con diamantes en la finez de trébol pero teníamos igual vamos con la finez bien me gusta ese 9 porque ahora podemos hacer la finez con el 8 con el 8 este nuevo está entonces el rey acá otra vez la finez y acá extraño va 4 2 el treor bueno acá por supuesto tenemos que jugar el diamante y estaba la dama tercera mal puesta así que rey y vamos a ponerla y vamos a montar tenemos ya nuestras nueve bazas fue lo que prometimos así que no hay necesidad de más ya estamos exagerados habiendo aceptado la invitación con 3 podría ser un porciento y bueno podemos intentar de alguna manera la verdad ya hay corazón bien puesto significa que si le queda un corazón vamos a poder ganar el pero su pick ganador su pick firme 38% otra mano bastante normal sin triunfo eh podríamos no aceptar la invitación fíjese que 4 no ha aceptado 5 no ha aceptado la invitación también hay gente que se ha caído la verdad con esta salida no puedes hacer otra cosa que cumplir no puedes no poner la dama por ejemplo en ese sentido así que el contrato está hecho luego también la finés de trébol también super claro y alguien que se le ocurra comenzar por el diamante tampoco tiene sentido que una mano que no entiendo como pueden hacer menos de 9 bases número 7 tenemos 14 puntos balanceados saben que bueno abrimos un triunfo sinceramente un poco exagerado en ciertos casos por ejemplo acá aj dupla no es el mejor de los casos y bueno tenemos luego del transfer el conocimiento de que nuestro partner tiene 5 cartas de corazón por lo tanto hay un pick de 9 cartas yo creo que voy a aceptar esta invitación de todas maneras hemos dicho el día aceptar la invitación y la verdad nuestro partner tiene 10 puntos así que yo creo que si hubiésemos dicho 3 él hubiese dicho 4 de todas formas porque al saber que hay fit su mano de alguna manera podríamos decir si mejora acá vamos a poner pequeño tenemos que ir con la camina tampoco eh no me gusta jugar digamos a lo reglamentado a lo que todo el mundo juega muchas veces hago las fines acá pero tenemos 9 cartas esta eh la mano sin ningún semifallo no hay como ninguna razón en particular de esta manera empezamos de allí para acá que apareció la dama obviamente estaba 2 y 2 en este caso y es lo normal cuando las manos están muy balanceadas que este no pasa para creer por y por supuesto acá vamos entonces a firmar el trébol bien verlo y los diamantes no van a ganar 2 diamantes ellos no hay nada perfecto no hay como descartar la transforma porque el trato cumplido y un 60% como dijimos una semana para aceptar todo al fin de 9 cartas fue lo que me impulsó obviamente ya habíamos exagerado la mano abriendo de un sin triunfo pero miren lo que tenía el robot 9 puntos más el duplo yo creo que de dos maneras debe llegar aquí si decimos solamente 3 personas aunque algunas personas se han quedado por debajo de que no acepten invitaciones o jugaron un poco con miedo yo creo que hay que aceptar la invitación en esta situación por varias razones principalmente el fit de 9 cartas la otra siempre digo es la vulnerabilidad no me quiero perder ningún case mano número 8 17 puntos una dama se me falla esta si obviamente nadie se le va a ocurrir pasarla y acá por supuesto vamos a invitar a nuestro compañero la dama de Treo como dijo sirve además este rey está casi muerto la mujer que dobló tiene los picks normalmente y quizás tenga corazones también así que nos quedamos acá nuestro partner no quiso ni la subasta por supuesto la primera base es el as ganar y vamos a jugar y vamos a jugar fallar 10 muertos actualmente eh esta evolución tiene cierto olor a semifallo y probablemente no sea acá ahora pica la dama o nuevamente la dama estaba una caída ya pudimos cumplir esta es una ronda de triunfo por este caso y otra más por este caso estaban 4 y 1 este robo tenía 4 así que le queda la jota vamos a la ponga ya y listo no no mi jota de pique es ganadora vamos a pegar el otro una caída 82% en primer lugar allí con dibujitos de halloween la época de venta de caramelos y buenísimo 9% casi 9% de diferencia con el segundo lugar un buen resultado bueno ahora feliz vamos a ver el 100% como va 95.54 este 100% esta semana del 100% va a ser interesante fíjense que estamos allí en pantalla 34 estamos puesto 37 jugando bien temprano así que aparecimos vamos por lo pronto a ver la mano número 8 y una caída ya sea en un sin triunfo o en un tres corazones es normal en esta mano algunos han caído 2 o 3 jugando 4 jugando 3 la verdad que el triunfo 4-1 siempre es es problemático pero simplemente no hay que sacar triunfo es una mano de sacar triunfo es una mano para fallar perdedoras y está claro por puntaje que tenemos allí en norte la mano súper mínima apenas y bastante malito y bueno espero les haya gustado el vídeo como siempre les pido que dejen su like en youtube y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima